Muy buenas, gente de Cinefila, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a criticar la película Bad Boys for Life, o Bad Boys 3, como prefiráis, ya no son dos policías rebeldes, ya es Bad Boys, como nos hemos inglesado, por así decirlo, todo tiene que ser ya en inglés, Bad Boys siempre ha sido, en España al menos, dos policías rebeldes, ya no son dos policías rebeldes, ya es Bad Boys. Pero bueno, críticas aparte del tema de los títulos, que cada vez son más en inglés que otra cosa, nos estamos perdiendo el castellano con lo rico que es, pues en una película que venía con pocas visos de hacer algo decente, la verdad es que hasta la fecha de este no era un poco extraña, enero, pero creo que tiene bastante sentido porque no deja de ser una película que desde hace ya mucho tiempo no hemos visto a esta pareja juntos, hace muchos años de la última entrega, de la segunda entrega, quizá la más exitosa de las dos, y bueno, han elegido una fecha complicada como es enero para estrenarla, pero que ha tenido bastante sentido, estamos viendo la taquilla, ha tenido un muy buen debut de taquilla y parece que va a hacer unos 300, 350 sin problemas, una buena taquilla por una producción que al final son 90 de presupuesto, han ajustado bastante el presupuesto y han conseguido un producto de entretenimiento interesante. Voy a hacer una crítica bastante breve, sin spoilers y otra con spoilers, porque es una película, la verdad es que tiene muchas cosas que como te la cuenten ya te van a, en fin, que tampoco es una cosa tremenda, pero aún así hay dos, tres, cuatro cositas a la hora de la película que si te las cuentan te pueden fastidiar un poquito alguna sorpresa que puede ser interesante tenerla en el primer visionado, siendo además una saga que lo que más predomina es el humor, más incluso que la acción, aunque la acción también es el protagonista, pero el humor y la química tan especial que tienen Martin Lawrence y Will Smith, dos actores de éxito, dos actores que además son muy dados a la comedia, tienen un pasado de comedia importante, Martin Lawrence más sobre todo en cine, pero Will Smith también en televisión, que decir del Príncipe de Bel Air, y que aquí han vuelto a reunirse muchos años después, el tiempo casi no pasa por Will Smith, está estupendo como siempre, aunque Martin Lawrence sí que está un poquito más, vamos a decirle chaparrete, un poquito más sí que se le nota más los años, pero aún así, como actor de comedia aquí funciona perfectamente, ha asumido un rol más secundario en cuanto a la acción, pero más protagonismo en cuanto a la comedia, que más bien es su campo en el que mejor se defiende, y la película funciona en el sentido de que tiene buen ritmo, de que es entendida en general lo que es la historia, hay sorpresitas, hay cosas interesantes, pero además tiene momentos bastante, entre comillas, potentes en cuanto a lo que sería, pues en fin, el gore, por si decirlo, no es gore realmente, pero se ve sangre, se ven disparos, en fin, a quemarropas, se ven escenas de acción con bastante crueldad, por si decirlo, entre comillas, más de lo que se podía esperar para un producto como este, y creo que funciona bien en el sentido de que le dan un toque un poquito más dramático en momentos determinados, que luego contaré en zona de spoilers, que incluso uno de ellos te deja muy sorprendido, porque no te lo esperas. Y luego está la parte de acción, que esta película, salvo la parte final, tiene 2, 3, 4 momentos que están bastante correctos, sin llegar a la espectacularidad, tampoco a los medios que tenía, por ejemplo, la segunda entrega, evidentemente aquí ya no está Michael Bay en la dirección, y eso se nota en cómo está rodada en muchos sentidos, hay momentos, sobre todo de acción, donde parece que intentan imitar en algún momento al estilo Michael Bay, que es un estilo, pues ya sabemos, muy peculiar, sin conseguirlo, y que para mi gusto, para mi gusto al menos, creo que no está mal, es decir, si te gusta Michael Bay, pues te encanta también Michael Bay, ¿qué vamos a decir? Tenemos ahí a Monsieur Crow, amigo Borja, que es un fan de Michael Bay, y que le gusta todo lo que haga Michael Bay, si hace Michael Bay un anuncio de patatas fritas, le va a gustar, pero hay otros que nos gusta Michael Bay, pero cuando Michael Bay se pasa de la raya, y lo hace mucho, se nos hace excesivo, y eso lo hemos visto recientemente en Season of the Ground, donde tiene sus cosas interesantes, pero tiene momentos que es que se le va a la olla de una forma, que es que, en fin, y esto es algo importante, porque dentro de lo que cabe, esta película tiene algo a lo Michael Bay, en algunas pinceladas de acción, sobre todo en persecuciones, pero en el resto de la película no hace falta que haya un montaje de 50 planos por segundo, o en el que la cámara parece que lo lleva un operador con Parkinson, y eso a mí siempre me ha gustado, es decir, el hecho de que se pueda ver lo que estás viendo, eso siempre es un plus, y eso con Michael Bay muchas veces no pasa, con Michael Bay no te enteras de las cosas, te mareas, porque no puedes asimilar las cosas que estás viendo porque van a tal ritmo, o se mueven tanto que no acabas de asimilar la información que te están dando a la película, eso pasa por ejemplo con Season of the Ground en varios momentos que dices, ay, quiero ver, quiero ver la persecución, déjamela ver Michael, déjame ver la persecución, déjame ver esas cosas tan chulas que estás intentando hacer, y que no te dejan ver, salvo que pares frente a frente muchas veces, que creo que es un, a ver, eso le da a la película mucha energía y mucho vigor, sí, pero también, ay, yo quiero ver las persecuciones, el Michael Bay de La Roca no es el Michael Bay de ciertas películas de los últimos tiempos, y por qué La Roca es tan buena película de acción, entre otras cosas porque lo que plasma, lo que se ve en la película, se ve, se puede ver, y eso se agradece, y en Dos Policías Rebeldes, aunque es cierto que intentan dar ese sello, que no deja de estar Jerry Bullheimer detrás, no lo hace de esa manera tan Michael Bay, y aunque es más un homenaje a esas dos películas por parte de los directores de esta entrega, no deja de ser otro estilo, y creo que es bueno. Así que, por tanto, mi resumen sería que es una película muy detenida, con mucho humor, con un humor bastante correcto, en mucho, correcto me refiero, que te lo pasas bien, yo me reí bastantes veces, y yo soy muy de reírme poco en el cine, y con esta película me lo he pasado bastante bien, el tono en general de la película es correcto en ese sentido, porque es cómico, es gracioso, pero también tiene sus dosis de cierta seriedad, que no vienen mal en algunos momentos de la película, y que hacen que, por ejemplo, para mi gusto, bríen muy bien sus protagonistas. Es decir, Will Smith se ha dicho mucho últimamente que ya no es Will Smith, que ya no tiene éxito desde aquí, ya no tiene el carisma de antes, Will Smith sigue estando estupendo, y cuando tiene que ser Will Smith, lo es, y en esta película lo vuelve a ser al 100%, y Martin Lawrence en su parcela lo hace también perfecto, y la química entre los dos está muy conseguida y está muy chula. Luego está el tema de los jóvenes, que a más de uno la tiene para atrás, la verdad es que es cierto que hay momentos donde quizá no tendría que haber estado en primer plan, tendría que haberse quedado en un segundo o incluso no aparecer, es cierto, sobre todo en la parte final más que nada, pero aún así creo que no está mal del todo, le da un cierto aire de frescura, y también permiten varias bromas y varias chascarrillos entre los jovenzuelos, que van muy creciditos ellos, con los veteranos, que son los que saben, y los que tienen, tendrías que tener un poquito más respeto, porque no dejan de ser instituciones, al menos en esa ciudad de Miami, ¿no? Tenemos por ahí a Levan Dujón de Alexander Ledwig, o Ludwig, o algo así, que hemos visto por ejemplo en Peglas como El Único Superviviente, o en una de las de Juegos de Hambre, o incluso en Vikingos, un mastodonte tremendo, que aquí ya más luce músculo como nadie, y luego tenemos a otros tres actores, que dos actrices y un actor, que ya la verdad es que yo no los conocía de nada, pero que la verdad es que le aportan un toque interesante, sí que se lo ha comparado mucho con Mercenarios 3, pero creo que Mercenarios 3 no era exactamente, no quedaba tan bien como aquí, aquí dentro lo cabe, no quedan para mi gusto tan mal, esa presencia de los jovenzuelos, y ahora la verdad creo que la película funciona también en ese aspecto, a mí no me ha sobrado demasiado en la película, ni me ha molestado gran parte nada, por tanto la voy a poner una nota bastante decente, porque como espectáculo visual funciona, como película de acción funciona, y como película de entretenimiento, incluso comedia, funciona. Yo con un City Medio es una película bastante interesante, bastante entretenida, y bastante correcta, y además que tengo que decir que tenía pocas expectativas con ella, al contrario de lo que me pudo pasar hace unos meses con Hobson Show, que por cierto, creo que la parte cómica aquí funciona mejor que Hobson Show, la parte espectacularía, evidentemente Hobson Show está más conseguida, porque hay más presupuesto también, entre otras cosas, con ella sí que iba con muchas expectativas, y con esta iba con muy poquitas, con lo cual con cualquier cosa me conformaba, y no me he aburrido, me ha parecido entretenida, espectacular en sus dosis correctas, los villanos no están mal, los mexicanos, bueno, están bien, vamos a ver, la madre del mexicano, bueno, la bruja, pues bueno, sí, pero tampoco está mal, no me disgustó, y en general la película me pareció bastante correcta. Y en la parte, spoilers, porque hay unas cuantas cositas que como te las comenté, pues en fin, te describa muchas cosas de la película, en fin, a los pocos minutos nos llevamos la sorpresa tremenda de que al todopoderoso Mike, el personaje de Will Smith le tirotean en la calle de una forma bastante cruda, inesperada, y prácticamente le hemos, entre comillas, morir, ¿no? Es un momento muy shock, evidentemente. A ver, aunque está hecho de una forma muy, para intentar hacerte creer que va a morir, que va a morir, evidentemente tú sabes que no puede morir, o sea, si en esta película se cargan a Will Smith a los 20 minutos, bueno, habrían corrido ríos de tinta, hasta no poder, porque evidentemente, por mucho que nos pueda gustar o no, Marty Lores, él no puede sostener una película como esta solo, sin Will Smith, y habría sido un poco sorprendente, pero aún así está bastante conseguido, es un momento dramático bastante conseguido, yo me lo creí, a mí me gustó, es decir, puede que a más de uno le pueda haber chirriado este toque dramático en esta película, pero creo que le da un aire muy interesante y muy diferente, así como lo que he dicho antes del gore, de que hay momentos de sangre, que tampoco es una cosa tremenda, pero aparte de las palabrotas que tiene que haber en una película como esta, también la hay en las otras dos, aquí hay una violencia considerable para lo que estamos viendo últimamente, y eso creo que se agradece en ese sentido, las escenas de acción están correctas, las persecuciones, la persecución inicial comienza muy potente y es un coitus interruptus considerable, ver que van al hospital, incluso con escolta, que eso a mí me deja un poquito, bueno, vamos a correr un tupido pelo con este detalle, y luego el tema de que hay muertes que te dejan muy impactado, como por ejemplo la del capitán, que yo no me la esperaba, y es un momento que te deja un poco de shock, creo que también es un plus interesante, y luego está el tema de la sorpresa, vamos a decir, medio final, que es la de que Mike tenga un hijo y el hijo sea el que le está persiguiendo, el sem mexicano que viene del cárter y demás con lo de la bruja, que a ver, vamos a decir que venga, no lo vamos a tragar, tampoco pasa nada, es decir, es una cosa que no te esperas, no deja de ser algo que te deja un poco descolocado, pero bueno, vamos a decir que, bueno, yo lo voy a comprar, con estas cosas que compro, diciendo, venga, anda, anda, no miro, no miro, te lo compro, pero no miro, algo por el estilo, que a mí, la verdad es que sinceramente no me acabo de entusiasmar la idea, pero tampoco es para tanto, creo que, pues, eso aquel, y evidentemente busca también la posibilidad de que haya una cuarta entrega, incluso con este actor, que, bueno, pues, es un actor joven, que, bueno, no sé si podrá tener un futuro o no en Hollywood, pero bueno, aquí la verdad es que no lo he visto mal, aunque haya hecho un papel de villano, no lo he visto mal, me ha convencido, y luego lo de la bruja, a mí, lo de la bruja, sobre todo la parte final, esta del edificio, con lo de la llama y tal, a mí no me acabo de convencer, es cierto que hay momentos donde, como he dicho antes, los chavales, los jóvenes, el relevo generacional, toman quizá demasiado partido, en algún momento, en el que incluso salvan, le sacan las castañas del fuego a Will Smith y a Marte Lawrence, y eso creo que es un error, en algún momento dado, o por ejemplo, en la discoteca, o algo por el estilo, pero bueno, también hay que pensar que, el juego de, de que ya son veteranos, de que ya no están al mismo nivel de antes, eso pasa mucho con Marte Lawrence en la película, tiene mucha gracia el tema de las gafas y demás, creo que es uno de los más graciosos de la película, con Will Smith no pasa tanto, porque Will Smith, a pesar de lo del tiroteo y demás, sigue estando en forma, y no me acabo de convencer tanto en ese detalle, pero aún así, hay un equilibrio en cierto momento, en el que los chavales, parece que van muy crecidos, sobre todo el chinito, perdón, lo del chinito, pero, pero por ejemplo, el grandote de vikingos, siempre está muy respetuoso, siempre está muy, muy entregado a todo, y las dos chicas también, con lo cual, yo creo que tampoco es así, solamente es el chinito, y al final, acaban haciendo las paces, con lo cual también, pues más o menos, te puedes creer un poco el error que pueda haber, es cierto que sí que podrían haber, están más de segunda parte, o de tapadillo, y a lo mejor aparecer solamente la parte final, bueno, o incluso, a ver, hay una cosa que no me acabo de gustar, en el tema de los jóvenes, y es que, no tengan un momento de brillantez, es decir, salvo el grandote, cuando hace lo de la columna, que es un momento muy chulo, yo pensaba que el chinito, se iba en un momento dado, a poner a dar hostias, en plan Kung Fu, y no hace nada, realmente la película, hace de DJ, que es un poco ahí, no sé, es una cosa un poco rara, yo pensaba que, tendrían su momento de gloria, y a ver, tendrían una escena, en la que, demostrarían que son los productos Amos, y que por eso están, en un grupo de, de élite, pero, más allá de que, en algún momento dado, aparecen para salvar a los protagonistas, no hay ningún momento, en el que brillen, y creo que es un momento, creo que tendrían que haber tenido, su momento de gloria, en algún, en alguna parcela de la película, o yo que sé, haberles visto actuar, en una misión aparte, sin Will Smith y Martin Lawrence, no sé, algo, algo que explicara un poco, el por qué están, en ese grupo de élite, y son capaces, incluso de decodearse, con los protagonistas, a mí me gustó, tanto Will Smith, como Martin Lawrence, es decir, Martin Lawrence, aquí como he dicho antes, tiene un papel, muy secundario, con el tema del abuelo, con el tema de retirarse, y de jubilarse, con el tema de ver telenovelas, que la verdad es que, a mí Martin Lawrence, es un actor que me ha hecho mucha gracia, aquí está bastante estupendo, en la parte cómica, y Will Smith, por supuesto, luciendo, donde sigue teniendo una gran percha, y creo que, como sigue siendo el mismo, que hemos visto en la primera, la segunda entrega, solo con algún año más, que es normal, y aún así tiene su gracia, hay que decir, que es una película, que a mí como he dicho antes, me ha convencido, le he puesto el 7,5, y creo que es una película, que me voy a comprar en su día, sin ningún problema, y sin reticencias, y me va a gustar volver a verla, porque creo que es divertida, y sin estar a la altura, de la primera, de la segunda, en cuanto a espectáculo, sí creo que está, a un nivel incluso mejor, a la altura de, al nivel de comedia, con lo cual, creo que funciona, y por eso creo que también, la película ha tenido un buen tirón, en taquilla, el primer fin de semana, creo que va a tener un buen tirón, en las próximas semanas, un buen boca a boca, y va a hacer, que mucha gente vaya al cine, que a lo mejor no tiene pensado, a ir a verla, porque la van a ir recomendando, y yo soy uno de los que la recomienda, ir a ver al cine, si quieres pasar un buen rato, reírte, unas cuantas veces, y pasar un buen rato, sin pensar, como digo yo, y sin complicarte la vida, así que ya, la prueba, holgadamente, City Medio, buena nota, y desde luego, como digo, la compraré seguramente, y compraré la colección, porque seguramente, estos días aprovecharé, para ver la primera, la segunda entrega, y refrescar la memoria, no está Michael Bay, pero aún así, creo que la película sigue funcionando, y sigue siendo un buen espectáculo, sobre todo, de divertimento, y de pasarlo bien, y desconectar, así que como siempre, cualquier comentario, siempre bienvenido, me gusta, si habéis visto, que os parece, cualquier crítica, sea la que sea, mi opinión, es mi opinión, sin más, no hace falta, ni que coincidáis, ni que no coincidáis, simplemente es mi opinión, y en caso de que no estéis, os invito a suscribiros, y como hacemos aquí, siempre para despedirnos, parafraseando a Robocop, no os metáis el dios.